Échate la liga Por fin tuvimos la jornada que todos queríamos tener Una jornada sin violencia en los estadios Saldo completamente blanco ¡Ahhh! ¡Ja ja 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 ja! Hubo tanta paz en las grandes y armonía entre las aficiones Que por eso mejor empatamos ¡No manche! Le des que fueron clásicos sin colores No sin goles ¡Chale carnal! De haber sabido yo también hubiera jugado un partido de esos sin goles ¡Me caí! ¡Suerte para la próxima Pumos! ¡Toma la papá! ¡Toma la papá! ¡Toma la papá! Pues yo no veo a Willy quejarse del empate Es que no ven que se estaba acostumbrando a perder ¡Ja ja ja ja! Te escucho muy contento Chevas ¿A poco tan solo con empatarme ya sientes que cumpliste la temporada? Ni en mi peor momento y ni con uno menos pudiste ¡Sí! ¡Todos son unos insectos mediocres! ¡Sólo el gran Tuxo entiende el verdadero privilegio de una competencia! ¡Por eso soy el mejor! ¡Mua ja 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 ja! Esta es la tabla general, el gran Tuxo la lidera a los demás ¿Qué más da? Puro loser de primera ¡Tuxo no tiene piedad ni del mismísimo Evil coloradito! Creo que por primera vez en muchos años, realmente me siento un diablo muy malo ¡Ay, cómo son! ¡Muy bien, amo! ¡Ya era hora de que sacara la casta por la familia! ¿Qué estás insinuando, sabandija? Pues que ya no es tan malo como antes, quizá por eso ya le va mejor en los partidos ¡Ya ve! ¡Es mejor ser bueno que malo! ¡El señor Don Esmeleón tiene razón! ¡El único partido donde fui niño malo! ¡Me quitaron mi invicto! ¡Quiero a mi mamá! ¡Hostia! ¡No lloréis, chaval! ¡Tenéis que aprender a lidiar con vuestra frustración! ¡Miradme a mí, tío! ¡Que a pesar de los pesares, sigo siendo una tuna difícil de pelar! ¡Joder! ¡No te hagas el picudo, Luchín! ¡Eso es porque cancelamos el descenso! ¡Si no ya te hubieras espinado tú solito! ¿Y? ¡En cambio yo sí que sé reponerme como un verdadero campeón! ¡A lo Atlas! ¡Ah, sí! ¡Si no es a lo Atlas! ¡No vale! ¡Ah, chisachisachis! ¡De cuándo acá a lo Atlas es significado de campeón! ¿Lo ves, Chevas? ¡No sabes ni en qué liga juegas! ¡Mejor ya vete a dormir! ¡A un gigante no se le habla así, muchachito! ¡Te exijo que respetes mi grandeza! ¡Porque merezco un resp... ¡Ay! ¡Creo que ya se volvió a dormir el gigante! ¡Nunca falla! ¡Siempre se duerme a mitad de algo importante! ¡Y justo cuando viene el clásico tapatío! ¡No, me compara! ¡Ese, Chevas! ¡Mejor ni llevarle una carnita seda con las primas! ¡Se va a quedar bien dormido el cabrito! ¡Hablando de clásicos y de cabrito! ¡Ya tengo el carabón prendido en el volcán para lo nuestro, pingú! ¡Pura buena vibra y que gane el mejor en el campo, puño! ¡Como debe de ser, compadre! ¡Nada del tercao es que se nos apague el carabón y se nos calienta la cheve, tiguerón! ¡Hija! ¡Lo mismo en el clásico tapatío! ¡No a las barras bravas! ¡Sí a las tortas ahogadas! ¡Qué bonita es la semana previa a un clásico! ¡Nunca ve duda que será inolvidable! ¡Ah, caray! ¡No, pues gracias por tus palabras, Willy! ¡Sabía que tarde o temprano ibas a reconocer los demás clásicos! ¡Siempre los he reconocido! ¡Es más, hasta me atrevo a decir que este fin de semana se juega mi clásico favorito! ¿En serio? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cómo que cuál? ¡Hasta la vida ofende! ¡Es el momento de que sepan lo que es un verdadero clásico! ¡Tienen razón! ¡Ahora juega el Madrid y el Barça! ¡Vamos por la 14! ¡Óyennos más, perros! ¡Gracias!